Vamos a terminar esta unidad, espero terminarla hoy y para continuar la próxima semana con la unidad. Esta unidad es la número, unidad es la cinco, ¿verdad? La cinco. Ok, entonces vamos a ver aquí, entonces la capital, la capital de Madrid, ¿cómo se pregunta sobre la capital? ¿Cuál? ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es la capital? ¿Por qué usamos cuál? ¿Cuál? ¿Por qué cuál? Porque en España hay muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, Madrid, Barcelona, Granada. Entonces hay muchas opciones y solamente una. Barcelona, entonces la capital de España es Madrid. ¿Cuál es la capital de tu país y de Irán? ¿Cuál es la capital de tu país? Estocolmo. ¿Cuál es la capital de México? ¿No? La ciudad de México o el DF, Distrito Federal, Distrito Federal. Ok, entonces aquí, conocen aquí, esta es la moneda, la moneda de España, este es el euro. El euro, el euro, esto es la comida típica, la comida típica, y bueno, esta es la población de España, actualmente pienso que son como 46 millones. En el libro viene 40 millones, en el libro, ajá, es el mismo, pero actualmente ya son como 46 millones. ¿Cómo se pregunta, si la respuesta es el euro, el euro, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cuál es la moneda? ¿Cuál es la moneda? ¿Cuál es la moneda? ¿Cuál es la moneda? Y después, puede decir, de Malasia, de España, de México, y por ejemplo, en este caso aquí, de España. Entonces, aquí, en esta, Madrid. La respuesta es Madrid. ¿Cuál es la capital de España? Ajá, ¿cuál es la capital de España? Aquí, la respuesta, son 40 millones. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población? De España. O también pueden preguntar, ¿qué población tiene que...? ¿Qué? ¿Y si dicen qué? ¿Tienen que usar? ¿Qué población tienen? Entonces, la población es 40 millones de habitantes. Aquí, paella. La respuesta es paella. Paella. ¿Sí saben qué es la paella? Es un plato típico de España. Es un plato típico. Ajá, a ver. ¿Cuál es la? ¿Cuál es? Y si son muchos, es cuáles. Y si es uno, ¿cuál? ¿Cuál es el plato típico de España? O, ¿cuáles serían, son los platos? ¿Cuáles son? Entonces, aquí hay que tener cuidado con el verbo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Cuál y cuáles son? No, no, no. ¿Cuál es el plato? Plato. Plato tiene dos significados. Plato significa plate y también significa dish. Entonces, aquí, a ver, entonces, estas son las preguntas, por ejemplo, aquí, si yo digo Madrid, la pregunta sería, ¿cuál es la capital de España? Aquí, el español, el catalán, el vasco, el gallego. La pregunta es, ¿cuáles son las lenguas oficiales? ¿Cuáles son las lenguas oficiales? En Malasia, ¿cuál es la lengua oficial? El Malayo. El Malayo. Aquí, si la respuesta es, el clima es templado, el clima es templado, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo es el clima en España? ¿Cómo es el clima en España? Aquí es el euro. El euro, ¿cuál es la moneda de España? Cuarenta millones, ¿cuál es la población de España? Paella, la tortilla de patatas, el gazpacho. ¿Cuáles son los platos típicos de España? Porque son muchos, ¿cuáles son los platos típicos? Y otra pregunta, por ejemplo, ¿qué lugares de interés turístico tiene España? ¿Qué lugares? ¿Qué lugares de interés tiene España? Hay, pues, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la Sagrada Familia. Vamos a ver el siguiente. A ver, por favor, pregunten sobre, no sobre España, ahora sobre otro país. Ajá, puede ser, no sé, Japón o Corea, y, y, really, you know, ajá. A ver, o su propio país. Sí, sí. Ok. Y, los idiomas, bueno, ya preguntamos sobre esto. Continuamos, ¿eh? Continuamos porque quiero terminar esta unidad. Esta es, los lugares de interés, los lugares de interés en España. ¿Está la Sagrada Familia? La Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Este es el Museo de Guggenheim, Bilbao. Bilbao, Bilbao. Es un museo de arte contemporáneo diseñado por un arquitecto canadiense. Ay, sorry. Ajá. Perdona. Estoy así. Ok. ¿Entiendes? El museo. Es una, es un museo de arte contemporáneo, ok. Está diseñado por un arquitecto canadiense. Y está localizado en Bilbao, País Vasco, España. Ajá. Y, vean la arquitectura de este museo. Bueno, mi marido es ingeniero civil. Ahora me interesa mucho la ingeniería civil. Entonces, imagínense qué bonito, ¿no? Es, esta es La Mancha en España. Este es un lugar muy famoso. Es otro lugar de interés. Si quieren viajar a España, esta es La Mancha. Estos son los molinos. Ajá. El siguiente, La Alhambra. La Alhambra. La Alhambra en España. ¿También conoces La Alhambra? ¿Visitaste La Alhambra? La Alhambra en España. Es de la correcta. La Alhambra, ¿eh? Pero bueno, en el libro, en el libro viene esta cantidad. Y está, este es, o sea que en España se produce el petróleo. El petróleo. Estas son las palmeras. En España hay palmeras. Este es Río. Río de Janeiro. El Río de Janeiro en Brasil. Hay que ir a las Olimpíadas. Ahora va a haber la Copa Mundial, ¿no? En Brasil. La Copa Mundial en Brasil. Hay que ir a Brasil. Esta es una península. Ajá, península. ¿Sí saben qué es una península? Aquí viene, ¿qué es una península? Actualmente, esta forma es de una península. ¿Y cuál es la península? La península está rodeada por agua. Ajá, está rodeada por agua. Aquí hay agua, o sea, el mar. Y es conectado con la tierra. Por ejemplo, en Malasia, una parte es peninsular. Y la otra es una isla. Y la parte peninsular está conectada con Tailandia. Con Tailandia. Esta es península. Esta es una, unas cataratas. Cataratas. Cataratas, ¿ok? En Canadá, ¿cómo se llaman las cataratas? Las cataratas muy famosas de Niágara. Esta es una cordillera, la cordillera de los… Esta es cordillera. ¿Qué significa cordillera? Cordillera, ¿eh? Aquí está. Cordillera son montañas. Son muchas, muchas montañas. Esa es Chenol Mountain. Este es el río Nilo. El río Nilo es muy, 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 muy largo. Es considerado como el río más largo en el mundo. Es el más largo. ¿Qué es río en español? ¿Río? ¿Qué es río? Río. ¿Qué significa río? Río. Esta es la isla de Cuba. Es una isla. La isla. Esta isla es, la isla es Penal, ¿no? Esta es la isla. Esta es el Everest. Bilbao, España. Es un lugar impresionante. Bueno, según las fotos, este es el puerto de Rotterdam. Es el más grande de Europa. Ajá, es el más grande de Europa. ¿Dónde está este puerto en Holanda? Aquí pueden ver, este es el puerto. Y el puerto está en un lugar estratégico. En un lugar, es en one place, baby, estratégico, ¿verdad? En un lugar estratégico. Estas son las, o la cordillera de los Andes. Esta es la cordillera. Entonces, son muchas, muchas, muchas montañas. Entonces, esta es una cordillera, es una cadena. Cadena. Cadena significa chen. Ajá. Cadena. Cadena de montañas. Cadena de montañas. Montaña es montaña. Cadena es chen. Es muy bonito. En México también tenemos este tipo de cordilleras. A ver, esta es la cordillera. Esta es Portugal. Portugal. Ajá. Esta es la península ibérica. Esta es la península ibérica. En la península ibérica, ¿dónde está la península ibérica? ¿En Asia? No. No, esta está en Europa. Esta es Europa. Y en la península ibérica incluye Portugal, España, Andorra y Gibraltar. ¿Dónde está? En Europa. O sea, esta, ¿sabes? Esta es España, ¿verdad? Todo esto, todo esto, esto es una península. En esta península hay muchos países en la península. No como en México tenemos una península, la península de Baja California, es solamente de México. Pero en esta península ibérica está Portugal, está España, está Andorra, un poco de colinda con Francia y este es el Gibraltar, ¿verdad? Bueno, aquí, después vemos esto. Vamos a checar en los ejercicios del libro. Eso, ¿verdad? ¿Qué es la corona? Es una, es una bebida. ¿Qué es la corona? Es una bebida. Gracias. Gracias. Aquí es, ¿qué, qué, 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 qué? Guau, ajá, ¿qué? ¿Qué es el sake? ¿El sake? ¿Qué es el sake? ¿Qué es el sake? ¿Qué es el sake? Es una bebida, es una bebida de Japón. Es una bebida de Japón. El siguiente, la Habana. La Habana. ¿Cuál es la capital de Cuba? ¿Cuál es la capital de Cuba? La Habana. La Habana. Y cuatro, el castellano. El castellano, el catalán, el vasco y el gallego. ¿Cuáles son? No. Cuatro. La respuesta, you check the answer. Cuatro. ¿Cuántas lenguas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas lenguas? ¿Cuántas lenguas oficiales son en España? O cuántas lenguas se hablan en España? ¿Cuántas lenguas pueden ser se habla? ¿Se habla? ¿Se habla en España? O se hablan, ¿verdad? ¿Se hablan? Cuatro. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí, ¿cuántas? ¿Por qué cuántas? Porque en la respuesta, you say cuatro, ¿no? ¿Cuántas? Si no tienes esto, ¿cuántas? Un plato típico español. ¿Qué es la paella? ¿Qué es la paella? En el siguiente ejercicio van a completar ahora con las frases ¿qué, cuál o cuáles? Las frases las van a completar con qué, cuál o cuáles. El número uno. ¿Cuál es la capital de Colombia? Ok, Bogotá. El número dos. ¿Cuáles? Las frases. You read the... Pequeñas raciones de comida. ¿Qué son? ¿Qué son las tapas? Ahora saben qué son las tapas. Imagine, you don't know. ¿Qué son las tapas? Pequeñas raciones de comida. El tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el mate? Y after you explain. Ajá. Es una infusión que se bebe en Uruguay, en Paraguay, en Argentina. El cuatro. ¿Cuáles? El cuatro. ¿Cuáles son las playas más bonitas de Guatemala? Muy bien. El cinco. El cinco. El cuatro. El cuatro de Honduras y el seis. Si. Y los seis. Er, ¿qué? Ya. La montaña más alta de América, está en Argentina. Entonces, qué es la… no. Cuál. Cuál. Cuando it's a… Ay, perdón. ¿Cómo es a la montaña de América? Así, sí, perdón. qué es en la concagua y dice la montaña más alta de américa y están en argentina primero explican qué es y después dónde están primero dónde es y qué son son montañas y después dónde están en argentina el siguiente ejercicio vamos a pasar aquí en este ejercicio van a escoger aquí tienen varias palabras en el ejercicio 6 y se completa las frases con estas palabras península isla puerto ciudad montaña cordillera cordillera cataratas y río no 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 ok entonces empezamos con el primero el nilo es el río más largo de áfrica y cuba es una una isla del caribe el éveres es la montaña más alta del mundo bilbao es una ciudad de norte de españa el puerto de rota es el más grande de europa el 6 la cordillera de los andes está en sudamérica portugal está al oeste de la península ibérica y después las de igualzul están en la frontera entre argentina brasil y paraguay ok no entonces vamos a en este ejercicio en el ejercicio número 4 está tienen que seguir el modelo construye frases usando el superlativo ciudad de méxico la ciudad grande y méxico les ponen un ejemplo por ejemplo ciudad de méxico es la ciudad más grande de méxico e el sí el pico oliva y luego viene aquí la montaña alta de venezuela escriban por favor sus frases de ahorita la montaña es más alta que venezuela tienen que usar verbos la montaña en el pico el pico es el pico de De España, es el tipo de música más conocido. El verbo conocer significa to know. Es el más conocido de España. El cuatro. El cuatro. El dinero es la isla más pequeña. 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 Pequeña, las canarias. De las canarias. Las canarias, ¿saben qué son las canarias? Son islas. Son islas de España. Ajá, corresponden a España. Entonces, son varias. El siguiente. Muy bien. Bueno, el siguiente ejercicio. ¿Cómo es el clima en estos países? Escribe frases. Por ejemplo, aquí en Gran Bretaña llueve mucho. Pueden escoger, elegir en esta parte. Hay varios países que son Estados Unidos, Grecia, España, Finlandia, Egipto, Gran Bretaña, Canadá y China. Y aquí tienen que relacionar con el clima. En Gran Bretaña llueve mucho. En Estados Unidos, you can choose. Por favor, elijan. En Grecia, en España, en Finlandia. Calor. ¿Veo es el clima? ¿En Grecia? ¿En Grecia? ¿En Grecia? En Grecia hace calor y no llueve. ¿En España? ¿En España? ¿Tiene un clima tropical? No, no es tropical. El clima es templado. No, no es tropical. Aquí están los climas. El clima es templado. En Finlandia. En Finlandia hace mucho frío y nieve. En Finlandia hace mucho frío y nieve. En Gran Bretaña. Bueno, aquí ya está. En Egipto. Hace calor y no llueve. Hace calor. Bueno, en Egipto también hace calor. Ajá. Y no llueve. ¿En Canadá? Hace mucho frío y nieve. Ok. ¿En China? Tiene un clima tropical. En China, no. En China tiene cuatro… Tiene cuatro climas diferentes. Tiene muchos climas diferentes, ¿no? Porque es muy grande. Tiene muchos climas diferentes. Ajá. Ok. Ok. vamos a aquí el verbo sería está perdona pero mi plan entonces por ejemplo vamos a analizar lo que es el verbo ser y estar para describir para describir lugares vamos a usar mucho el verbo ser estar y ahí o a ver qué cosa hay en tu país qué lugares de interés turístico hay en tu país qué diferencia hay entre el verbo ser y estar qué significa ser en inglés y estar to be es lo mismo pero cómo se usa el significado de meaning is the same por ejemplo el verbo ser es yo soy tú eres él es nosotros somos vosotros sois y ellos son son el verbo estar yo estoy tú estás él está nosotros estamos vosotros estáis y ellos están entonces para usarlos para usarlos vamos a analizar por ejemplo aquí el verbo ser se usa para decir la nacionalidad de dónde eres yo soy yo soy de méxico de dónde eres de malasia de yo soy entonces se usa la nacionalidad de ser vamos a usar el verbo ser el siguiente las las ocupaciones o profesiones cómo se pregunta para una ocupación o para una profesión el semeche pasado pienso que lo estudiaron verdad entonces cómo se pregunta la ocupación o la profesión una pregunta no pero la pregunta a qué te dedicas o a qué se dedica a qué se dedica tu padre a qué se dedica tu madre a qué te dedicas y por ejemplo yo en su caso yo soy estudiante a qué te dedicas soy estudiante a qué te dedicas tu madre a qué te dedicas tu madre a qué te dedicas tu madre ama de casa no no como estudié mi madre y vamos a checarlas las ocupaciones estas en ocupaciones en características Para usar las características o para describir más bien las características usamos el verbo ser. Yo no conozco a tu mamá, yo no conozco a tu papá, pero bueno, ¿cómo es tu madre? ¿Ella es alta o baja? Ella es baja, púlsa. Ella es baja, ¿ella es gorda o delgada? ¿Gorda o delgada? Ella es delgada, ¿ok? ¿Cómo es tu, no sé, tu amigo? ¿Tu amigo? Mi amigo es alto y guapo. 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 Guapo, ajá, guapo, ¿no? Entonces, para describir las características físicas de una persona se usa el verbo ser. Ahora, conestar. Conestar es para la localización. ¿Dónde está localizado un objeto? Por ejemplo, o una persona. Yo estoy en México. Ahora yo estoy en Malasia. Yo soy de México, pero ahora estoy en Malasia. Está en Holanda. Los libros están sobre la mesa. Los libros están sobre la mesa. You don't know how to describe this kind of the, por ejemplo, está sobre, las preposiciones de localización, por ejemplo, sobre, abajo, a un lado. Vamos a, la próxima unidad vamos a estudiar esa parte. La siguiente es las condiciones, las condiciones temporales. Entonces, mi amiga está enferma. Mi amiga está enferma. ¿Te recuerdas? No. Entonces, las condiciones temporales vamos a usar, para estas condiciones vamos a usar el verbo estar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la condición cambia. Cambia. Cuando cambia, entonces tienen que usar el verbo estar. Para opiniones, opiniones, su opinión, tu opinión, tu opinión, tu opinión y mi opinión pueden ser diferentes. Ajá. Por ejemplo, a mí me gustan los chocolates y a mi marido no. Entonces, a mí me dicen, mmm, qué delicioso. Y, entonces, ay, no. Entonces, a mí me encantan. Entonces, aquí, mmm, qué alto está. Qué alto está. Ah, qué delgado está. Qué sabroso está, etcétera, etcétera. Otro es, el verbo ser, con el verbo ser, se usa para el tiempo. ¿Qué hora es o qué horas son? ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? El salón de conferencias. Ok. Y también, para describir el origen. Este vestido es de Malasia. De, 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 de Malasia. Este es de Malasia. Los zapatos son de México. Y, bueno, continuamos con estar, ¿cómo está usted? Para saludos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? El verbo ser, hay más usos. Posesión. Esa casa es de Luis. Esa casa es de Luis. Ok. Esta, este, este cuaderno. ¿De quién es este cuaderno? Este cuaderno es de. ¿De? De. No, no, no. ¿Y si no sabes? De ella. De ella. Pregúntale su nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Malen. 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 Entonces, este. Esta cuaderno. Este es cuando lo tienen aquí. Este. Ah, este. Este. Este cuaderno. Es de Malen. Malen. Malen, ajá. Este. 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 Aquel. Este. Este. When it's very close to you. Este. 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 Aquel. Aquel, very far away. Ajá, aquel. Bueno. Entonces, para decir también materiales de los objetos. Los materiales. ¿De qué material está hecho? Por ejemplo, la ventana es de madera. La ventana de window is made of what? Madera. Ajá, de madera. Madera es? Wood. Ajá. Y el vaso es de cristal. El vaso, el vaso en glas es de cristal. La bolsa es de papel. Ajá, la bolsa es de papel. Y el precio, precio se usa también. Vamos a usar el verbo ser. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta también, eh? ¿Cuánto es? Padre. ¿Cuánto es? Oso, oye, qué sé, cuánto es. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan? ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es cuando es? ¿Compran muchos objetos? Y en general, in general, finally you are going to pay the many things. D, C, A. Esa es la cuestión. Expresiones impersonales, es bueno, es malo, es imposible, es saludable. Ajá, when you want to say something that is not personal, I don't, it's impersonal. Por ejemplo, eh, es bueno, eh, es bueno, el clima es bueno, eh, es malo, la economía, es malo, es bad. Ajá, es imposible, eh, es imposible, eh, ir de, caminando de aquí a Guadalupe, es imposible, ajá, es saludable, es saludable, es saludable comer fruta, comer fruta es saludable. Ok, ok, entonces aquí, a ver por favor, rápidamente por favor lean aquí, usen el verbo, ¿cuál es ser o estar? Puerto Rico es una isla del Caribe, Puerto Rico está, para localización en el mar Caribe, en el mar Caribe, localización está. Aquí, Raquel, aquí, Raquel, está, 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 ajá, ¿dónde está, dónde está Raquel? En, en Cuba, en México, en Canadá, en, después el siguiente, aquí, eso está, es, es trabajadora. Raquel, Raquel, está, 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 está muy ocupada con el caso, don Fernando, está, está muy enfermo, don Fernando, es, 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 es el primer esposo de Rosario, es el primero, el primero significa first, el primer esposo, es the first husband, ajá. Hay personas que se casan una, dos, tres, los artistas, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro veces, el primer esposo. El siguiente, don Fernando. Esta. Es cliente, es cliente de Raquel. Arturo. Aquí dice, es psiquiatra. Es psiquiatra. Es psiquiatra. Y si fuera aquí, doctor. Es psiquiatra. Doctor. Es doctor. Y I change this word for. Es. Es. Arquitecto. Es. 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 Y aquí, enamorado de Raquel. Es. Está. Preocupado por Ángela. Es. Aquí, Juan. Es. Es. Profesor de literatura. La copa. Es. Es de oro. La caja. Es. Es de madera. Ángela. Está. Está enojado. Now you realize. It's quite difficult. Ajá. Aquí, ¿cómo sería? Puerto Rico. Es. Está. Está. Puerto Rico es. Es. Raquel. Es. Está. When you see en, 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 it's like, it's something is located in one place. Ajá. Entonces, es en, está, Raquel, está en Puerto Rico. Raquel. Es. Es trabajadora. Etcétera, etcétera. Ay, sorry, because I can't know. Aquí, ¿dónde están? ¿Dónde están? Usamos el verbo estar para localizar y situar el espacio. Usamos el artículo determinado, el, los, la, las, con estar. ¿Dónde está el sofá? Está en frente de la mesa. Aquí, el verbo estar más el artículo, el, la, los, las. Ese es algo importante. ¿Dónde está el hospital? Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Por qué pongo aquí el y no un? ¿Dónde está el hospital? Ajá. El hospital, because you specify the name of the hospital. Ajá. ¿Dónde están las llaves? Las llaves, ¿qué significa llaves? Keys. ¿Dónde están las llaves? You must use the article. ¿Dónde está María? For person, you don't have to use. Ajá. It says, you're going to use names? ¿María, Juan, Ernesto? No, no necesariamente. Pero dice, ¿dónde está el señor? Ok. La señorita, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los niños? Ok. El verbo, en este caso, hay. ¿Qué significa hay? There is all there are. Usamos hay para hablar de la existencia. Objetos que presentamos por primera vez. Con haber usamos, en este caso, el artículo indeterminado. En este caso, con hay, usamos el artículo indeterminado. Un, una, unos, unas. Ajá. Con estar es el, la, los, las. Y con este, con hay, es un, una, unos, unas. ¿Dónde hay un sofá? ¿Dónde hay una farmacia? Ajá. Quiero comprar medicinas. Ay, perdón, perdón. ¿Dónde hay una farmacia? Ah. Y you give the instruction. You don't know how to give instruction. Ok. Aquí, a ver. Hay, se utiliza para singular y para plural, ¿eh? Singular y plural. It's the same for both. Y aquí indica existencia. Hay una lámpara sobre la mesa. Hay mucha gente. No hay estudiantes. Significa existencia, si existe o no. Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Por lo general hay, bueno, van a usar, hay un equipo de fútbol. Hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etc. Hay diez. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? ¿Cuántos estudiantes? Ocho. Ok. ¿Cuántos caballeros hay en este salón? Uno. Uno. Ajá. Ok. Entonces, hay. Entonces, van a estudiar los números. Y también se usa con mucho, mucha, muchos, muchas. Hay. Y, por ejemplo, aquí en México hay muchos equipos de fútbol. En Malasia hay muchos equipos de fútbol. Sí. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, hay un restaurante, hay muchos restaurantes, etc., etc. Aquí, ¿cuántas camisas hay aquí? Hay dos. ¿Cuántos refrescos hay? Dos. Dos. ¿Cuántas cámaras hay? Bueno, the answer is there. Seis. ¿Cuántos gatos hay? Cuántos. ¿Cuántos coches hay? No hay ninguno. No hay ninguno. ¿Cuántos coches hay? ¿Cuántos coches no hay ninguno? ¿Cuántas zanahorias hay? No hay ninguna. Ninguna para femenino. Ninguno para masculino. Just like, because of the... Zanahoria. ¿Qué zanahoria? Carrot. 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay en la mesa? Hay dos bolígrafos. ¿Qué hay en la mesa? Hay cuatro cuadernos y un lápiz, etcétera, etcétera. Bueno, ya. ¿Cuál y cuáles you already know how to use, no? No. This is... I think we can go to the exercise. ¿Qué? No. No, 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 no. ¿Y qué? Fin it. No, 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 no. Vamos a continuar con la... En la página... Setenta y dos. En la página setenta y dos. Hay... En la página setenta y dos. Tienen que usar el verbo estar o hay. Por favor, usen el verbo correcto. El verbo hay o estar. Tienen que... Hay o estar. Tienen que usar el verbo estar.